Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz y lámpara que ilumina nuestro sendero. Hacemos este caminar, queridos hermanos, queridos amigos, en el día a día con la palabra La claridad del sentido y la claridad de la propia vida. Isaías justamente por eso nos habla y nos dice en el capítulo 30, 19, 21, 23, 26 Así habla el Señor, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. El que se apiadará de ti al oír tu clamor, apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Esta es la esperanza que nosotros vamos cultivando poco a poco en nuestro caminar del tiempo de adviento. Cambian mentalidad, abran sus ojos porque el Señor está cerca. Y en la medida que esto entendemos, queridos hermanos, ciertamente que también toda nuestra vida cambiará. Toda nuestra vida será un vergel. Toda nuestra vida será diferente. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.